Jonathan, resumimos la carrera, lo que ha sido esta competencia, que ha pasado absolutamente de todo, Castellano. Una carrera durísima, muy entretenida. Nosotros avanzamos bien, del noveno lugar, llegamos a estar punteros. Siempre al límite, siempre con el objetivo claro de ganar. No se pudo dar, pero bueno, creo que hay que dejar la conciencia tranquila que entregamos todo. ¿Cuánto duele esto que ha sucedido? Digo, la posibilidad de puntear, después de perder el liderazgo. Sí, obviamente duele porque es una chance que se nos va, muy clara, y al mismo tiempo cargamos 25 kilos por el segundo puesto. Así que bueno, esperemos que podamos seguir con este auto competitivo, a pesar de esos kilos, como para seguir pensando en ganar alguna carrera de las que viene. ¿Cómo podés contar, todavía con las pulsaciones en alto seguramente, lo sucedido con Chapur? ¿Qué sentiste vos? Sabemos la calidad de piloto que es, él no se equivoca. Sin duda fue con intención de sacarme un poco afuera, de que no vaya a pelearlo a Muñoz. Y lo logró porque de ahí me hizo perder un puesto, muchísimo tiempo, lo volví a recuperar con Santero, pero me quedé sin carrera para buscarlo a Muñoz. ¿Excedió los límites Facundo en algún momento, Jonathan? Venía bien hasta ahí, eso sí. Como te digo, sabés cuando un piloto se pasa del límite, ¿no? Gracias, Jonathan. Gracias. El testimonio de Castellano.